El país continúa avanzando en la implementación del modelo de alternancia para que la educación llegue con calidad y bienestar a todos los estudiantes. Hoy, 93 de las 96 Secretarías de Educación ya iniciaron procesos de alternancia y continúa aumentando el número de instituciones y de estudiantes que regresan a las aulas. El llamado de los Ministerios de Educación y Salud para todas las instituciones educativas públicas y privadas mediante la circular conjunta número 26 es a dar inicio de forma inmediata a las actividades presenciales como una prioridad de salud pública, bajo estrictos protocolos de bioseguridad y siempre teniendo en cuenta las directrices del Ministerio de Salud. Por esto, la circular establece cuatro recomendaciones para seguir de acuerdo con las condiciones sanitarias de cada territorio. Avanzar y mantener la apertura de instituciones con los lineamientos y directrices sobre alternancia educativa. Continuar con la implementación de los protocolos de bioseguridad de manera decidida. Reconocer y prevenir los impactos en la salud que genera el cierre de las instituciones en los niños, niñas y adolescentes. Y finalmente realizar un monitoreo riguroso que permita tomar las acciones pertinentes, según el comportamiento de la pandemia, con el propósito de proteger la salud y el bienestar de toda la comunidad educativa. Los cierres preventivos de las instituciones educativas deben ser sometidos de manera previa a consideración del Ministerio de Salud y Protección Social por parte de alcaldes y gobernadores, presentando los argumentos científicos, epidemiológicos y bioéticos para que estos sean analizados por el Comité Asesor para la respuesta a la pandemia. Es posible garantizar el derecho a la educación con calidad en medio del ejercicio de alternancia. Este es un gran reto que debemos asumir desde la educación para apoyar nuestra ciudad, nuestro país y el mundo entero. Los niños necesitan estar en los colegios. De esta manera el Gobierno Nacional realiza el acompañamiento a las autoridades locales para que los estudiantes en todo el territorio nacional tengan la oportunidad de regresar a las aulas. Unidos por la alternancia, lograremos reactivar la educación en todo el país.